¡Suscríbete al canal! Y si realmente es capaz de hacerle frente al personaje más poderoso de Jujutsu Kaisen, así es el mismísimo rey de las maldiciones Okuna. La verdad es que esta pelea parece extremadamente desbalanceada pero honestamente tomando en cuenta que todos los personajes fuertes e importantes han caído, puede ser que Jeje nos juegue una broma y nos demuestre como Kusakabe uno de los que pareciera ser los más débiles de la obra a final de cuentas si logra hacer algo frente al más grande villano. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando toda esta situación, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno algo que quiero comentarles es que el día de hoy no tendremos directo porque nos vamos a ir de paseo, así que yo creo que lo retrasaremos para el día de mañana para que no estén esperando el directo. Pero bueno una vez dejado esto en claro ahora sí comencemos con el análisis del gran Kusakabe que será el encargado de rivalizar con el mismísimo Sukuna. Y bueno precisamente comenzando el capítulo anterior se nos dijo algo muy interesante y es que varios de los personajes más poderosos de Jujutsu Kaisen reconocieron que al parecer el hechicero de primer grado más fuerte es el propio Kusakabe. Algo que desde un principio ya nos estaba mencionando que al parecer la percepción que tenemos de Kusakabe podría ser equivocada o que realmente no hemos conocido todavía cuál es su máximo potencial y probablemente estamos a punto de verlo. De cualquier forma esta afirmación es extremadamente importante ya que al ser el hechicero de primer grado más fuerte de todos esto nos confirmaría que está por arriba de Meimei, Nanami y el propio Toudo algo que sin duda alguna no es cualquier cosa. Aunque eso sí Satoru Goujo menciona que si contáramos a los tres grandes clanes probablemente las cosas podrían cambiar. Yo supongo que en este caso podría estar haciendo referencia al mismísimo Naubito Senning el cual tal vez sí podría superar o rivalizar con Kusakabe pero directamente no lo sabemos. De cualquier manera regresando con la afirmación de que Kusakabe es el hechicero de primer grado más fuerte debemos tomar como referencia al que yo creía que era el más fuerte, es decir el propio Aoi Toudo. Ya que sí como sabemos este personaje tiene un impresionante poder destructivo que lo ha llevado a rivalizar físicamente con Nita Dori y también con Maldiciones de Grado Especial. Por lo que sin duda alguna su capacidad en combate es realmente impresionante. Además de que también tiene una de las técnicas más problemáticas que se ha visto en Jujutsu Kaisen. Debido a que gracias al uso de esta técnica tiene la capacidad de confundir completamente a cualquier oponente que la presencia. Pero incluso con toda esta capacidad al parecer para Meimei, Nanami y el propio Satoru Goujo Kusakabe directamente parecería ser superior. Algo que sin duda alguna parecería extremadamente sorprendente. De esta manera ya con esto claro ahora sí procedamos a analizar un poco de lo que sabemos de Kusakabe. ¿Cuál es su estilo de pelea y cómo sería posible que él tenga mayor potencial o sea más poderoso que Toudo? Y básicamente sabemos que al parecer Kusakabe carece de una técnica maldita pero a cambio domina a la perfección la técnica del nuevo estilo de sombras. Una técnica bastante interesante y al parecer poderosa. Ya que la técnica del nuevo estilo de sombras es una técnica creada por Sadatsuna Ashiya durante la era Eiyan. A diferencia de otras técnicas no es una técnica innata sino que es una técnica aprendida por los propios esfuerzos del usuario. Por esta razón varias de las técnicas de este estilo son conocidas como las técnicas para los débiles. Para proteger la técnica y mantener el legado dentro del clan Ayashiyas se prohibió difundirla fuera del clan. Pero como sabemos actualmente parece que eso no es 100% cierto. Ya que tanto Kusakabe como Miwa conocen de esta técnica y no sabemos si pertenecen al clan directamente. De cualquier manera podríamos suponer que Kusakabe es la máxima expresión de la técnica del nuevo estilo de sombras. Y algo que llama poderosamente la atención es que como se menciona al parecer esta técnica fue diseñada específicamente para los débiles. Es decir está diseñada para enfrentar a rivales que sean más poderosos que tú. Por lo que de principio ya empezamos bien con las posibilidades de Kusakabe. Por otro lado analizando un poco más esta técnica por lo poco que conocemos de ella. Sabemos que tiene cualidades tanto defensivas como ofensivas. Ya que si de esta técnica desprende una de las habilidades más poderosas para una gran mayoría de hechiceros. Es decir el territorio simple. Ya que sabemos que el territorio simple tiene la capacidad de protegerte de los dominios de otros hechiceros. Además de que de manera general establece una enorme capacidad defensiva. Y como lo mencioné directamente podríamos suponer que Kusakabe sería el máximo exponente en esta técnica. Por lo que tendría una de las cualidades defensivas más poderosas que se han visto en Jujutsu Kaisen. Y bueno de hecho esto ya se ha demostrado en algunas ocasiones de la historia de Jujutsu. Ya que observamos como Kusakabe con esta técnica fue capaz de detener el Uzumaki de Kenyaku. Creado a partir de la energía maldita del mismísimo Majito. Por lo que sin duda alguna este era un Uzumaki extremadamente poderoso. Y aún así Kusakabe fue capaz de tanquearlo con su técnica. Algo que sin duda alguna me parece de lo más sorprendente que Kusakabe ha hecho. Además hay que tomar en cuenta que específicamente Uzumaki es una de las técnicas con mayor poder destructivo que se han visto en Jujutsu Kaisen. Es decir es básicamente la técnica máxima de una de las técnicas más poderosas que existen. Así que detener un Uzumaki no se puede tomar a la ligera. Por otro lado también hablando del aspecto de su cuna. Ya observamos como gracias a esta técnica Kusakabe fue capaz de detener algunos cortes normales de este último. Pero como ya mencioné la técnica del nuevo estilo de sombras no solo tiene cualidades defensivas. Sino que también tiene algunas capacidades ofensivas. Dentro de las técnicas que hemos visto nos encontramos con el desenvaine y la luna de atardecer. Que básicamente consta de cargar energía maldita en la katana para después desenvainar lo más rápido posible y atacar al adversario. Básicamente esta técnica es conocida también como la más rápida del nuevo estilo de sombras. Directamente este tipo de técnica me recuerda mucho al estilo de Zenitsu. Y sumado a que Kusakabe tiene una personalidad un tanto parecida a este personaje. No me extrañaría que los estilos de combate fueran parecidos. De cualquier manera la única vez que hemos visto a Kusakabe atacar fue directamente en Shibuya. Donde derribó a dos adversarios prácticamente en un instante. De hecho algo que me llamó mucho la atención de este combate es que Kusakabe fingiendo estar un poco acobardado. Y aprovechando un momento de distracción básicamente lanzó su ataque para acabar con sus adversarios. Directamente Kusakabe en este punto saca a relucir su increíble inteligencia. Además de que tampoco podríamos decir que es un luchador honorable. Si él tiene la oportunidad de atacarte por la espalda o cuando estás distraído lo va a hacer. Algo que también precisamente vimos en la batalla contra Sukuna. Cuando intentó lanzar un ataque sorpresa contra él. Aunque lamentablemente en esa ocasión no fue posible. Pero bueno básicamente esto es todo lo que sabemos acerca del poder de Kusakabe. Obviamente supongo que tal vez el nuevo estilo de sombras podría tener algunas otras técnicas adicionales que aún no vemos. Ya que como mencioné a mi parecer Kusakabe podría ser aquel que saque el máximo potencial de esta técnica. Ya que si no podemos tomar como referencia a Miwa. Pero bueno incluso con esta técnica ahora surge la pregunta. Realmente Kusakabe tiene oportunidad de pelear contra el Sukuna actual. Ya que hay que recordar que Kusakabe y Sukuna ya se habían encontrado precisamente en el incidente de Shibuya. En aquel momento en el que Sukuna jugó con ellos diciendo que se quedaran quietos. Y se movieran solo cuando él lo dijera. Algo que sin duda alguna es bastante triste para predecir las oportunidades que ahora tendría Kusakabe de enfrentar al propio Sukuna. Tomando eso en cuenta básicamente podríamos determinar que Kusakabe no tiene ninguna oportunidad. Pero hay que recordar que Kusakabe desde siempre tiene una actitud cobarde. Es decir él siempre va a huir del conflicto siempre y cuando sea posible. Obviamente como sabemos en la actualidad Kusakabe prácticamente fue acorralado. Así que no tiene otra oportunidad más que seguir peleando. De cualquier manera regresando con Sukuna hay que recordar que este Sukuna ya ha derribado a los más poderosos de Jujutsu Kaisen. Es decir cortó a Goujo, Kashimo, Higuruma y Ayuta. Además de que Yuji se está recuperando también de un ataque de este. Por lo que si como sabemos en este punto Kusakabe es el único disponible para seguir con la pelea. Por otro lado también hay que recordar que gracias al Black Flash que conectó contra Maki. A final de cuentas su control de energía maldita debe estar al máximo. Por lo que su regeneración a partir de este punto va a ser mucho más rápida. Así que Kusakabe tendrá que enfrentar a un Sukuna que prácticamente mejora a cada segundo. Lo cual parece una completa locura. Honestamente podríamos intentar contemplar el desgaste de Sukuna. Pero la verdad es que hasta este momento ese desgaste no existe. Por lo que hay que contemplar que Kusakabe tiene que enfrentar al Sukuna extremadamente poderoso que derribó a Maki. Pero el verdadero objetivo de Kusakabe será el de ganar tiempo para que lleguen los refuerzos. Ya que como sabemos Itador y Shoso se encuentran cerca. Además de que aquellos que fueron llevados con Shoko van a regresar en cualquier momento. O al menos eso espero. Por lo que si Kusakabe solo tiene que ganar tiempo aquí las cosas cambian. Y tal vez ya pueda haber alguna pequeña oportunidad. Directamente algo a tomar en cuenta también es el estado de Sukuna. Ya que sabemos que él en este momento está completamente confiado. Además de que al ver a Kusakabe acobardado podría incluso aburrirse. Ya que sabemos que como él mencionó lo único que lo llenó de emoción después de Satoru Goujo fue la mismísima Maki. Pero en este caso no habría ninguna razón para enfrentar a Kusakabe. Tal vez simplemente el hecho de cumplir con su meta. Pero directamente no creo que Sukuna le preste mucha atención. Es probable que Sukuna ni siquiera quiera enfrentar a Kusakabe. De hecho justamente vimos a Sukuna hacer la vegeta señal. Lo cual nos indica que se encuentra en un estado de éxtasis y exceso de confianza. Por lo que muy probablemente gracias a esto puede haber algunas aperturas en la defensa de Sukuna. Y directamente creo que esta es la única esperanza que Kusakabe podría tener. Ya que por otro lado sabemos que a pesar de que Kusakabe siempre ha tenido la actitud de cobarde. Y realmente él es el estratega de los hechiceros. Prácticamente un Shikamaru. Por lo que yo sí podría reconocerlo como uno de los más inteligentes de Jujutsu Kaisen. Por lo que de alguna forma podría arreglárselas para intentar conectar algún golpe sorpresa en contra de Sukuna. Y directamente como ya comenté antes. Creo que la técnica de nuevo estilo de sombra sería la clave. Ya que como mencioné antes. Pues Kusakabe tendría que ser alguien que domine estas técnicas a la perfección. Y como observamos en la descripción de esta técnica. Al parecer esta fue creada en la era Eiyan. Para enfrentar a maldiciones. Por lo que de cierta manera esta podría ser una técnica diseñada para que los hechiceros enfrentaran a Sukuna. Ya que sabemos que la era Eiyan precisamente es la era donde Sukuna estuvo presente por más tiempo. Por lo que es posible que los hechiceros de esa época estuvieran diseñando diversas técnicas. Para intentar enfrentar o contener a Sukuna. Y lo más probable es que la técnica de nuevo estilo de sombras sea diseñada específicamente para enfrentarlo. Por otro lado también hay que tomar en cuenta que Kusakabe precisamente parece ser uno de los estrategas principales en la batalla contra Sukuna. Ya que él sabía exactamente lo que iba a pasar cuando uno u otro hechicero cayera. Por lo que probablemente Kusakabe ha estado estudiando mucho el estilo de pelea de Sukuna. Además de que en toda esta batalla tal vez siempre estuvo observando cómo es que pelea. Y cuál podría ser su apertura o su punto débil. Por otro lado también un aspecto muy importante a recordar es que Kusakabe también entrenó en este último mes donde todos se hicieron más fuertes. De hecho como recordaremos precisamente Kusakabe se enfrentó al propio Yuji. Por lo que podríamos decir que Kusakabe era de los pocos que podría seguirle el ritmo de combate a Itadori. Además de que también tenemos esa escena del cambio de cuerpos. Por lo que es posible que Kusakabe haya cambiado el cuerpo con Yuji. Y directamente él también podría llegar a ser consciente de su propia alma. Por lo que sí incluso los ataques de Kusakabe tal vez podrían afectar el alma de Sukuna directamente. Ya que sabemos que ese es el requisito para poder atacar el alma. Y bueno por último por si esto no fuera suficiente para crear una apertura contra Sukuna. Todavía queda la opción del voto vinculante. Ya que esta fue una táctica que también Miwa utilizó en determinado momento para enfrentarse a un rival que era claramente muy superior a ella. Es decir el hecho de sacrificar el usar su espada para recibir un aumento de poder. Sabemos que para Miwa esto fue completamente inútil y su aumento de poder no sirvió para nada. Pero es posible que si Kusakabe un usuario con una mayor capacidad de control de la espada hace este mismo voto vinculante. Puede recibir un mucho mayor efecto en su ataque. Tal vez siendo un ataque capaz de sí causar un daño tangible en Sukuna. Creo que esto sería realmente espectacular. Por otro lado precisamente hablando de los votos vinculantes. Creo que tal vez la actitud cobarde de Kusakabe podría tener algo que ver. Imagínense si es algo similar a lo de Nanami. El hecho de trabajar a sus horas. Básicamente el pacto de Kusakabe sería rechazar todo tipo de combates siempre y cuando sea posible. Pero cuando sea obligado a pelear este podría recibir un aumento de poder de energía maldita. Creo que este voto vinculante podría ser bastante útil para Kusakabe. Y con esto podría justificarse un poco su actitud cobarde. Pero bueno y de manera general como ya mencioné. Yo creo que la técnica del nuevo estilo de sombras podría ser algo importante para enfrentar y retener a Sukuna. E incluso para causarle algún daño. Como dije soy bastante lógico y creo que Kusakabe obviamente no va a derrotar a Sukuna. Pero creo que si puede darle un gran susto. Algunos comparan a Kusakabe con Gai Sensei. Y creo que esa podría ser una comparación bastante interesante. De cualquier forma creo que Jeje nos puede dar una sorpresa con Kusakabe. Ya que si los hechiceros más fuertes en este momento no han hecho nada. Y sería algo realmente épico que Kusakabe God si pudiera hacer algo. Espero que Jeje nos sorprenda con ello. Además también tomando en cuenta aquella escena de Shibuya. Donde Sukuna dejó paralizado a Kusakabe y a Panda. Sería muy interesante que en esta ocasión también llegue Panda. Y apoye a Kusakabe en un combate con Sukuna. Creo que sería un excelente paralelismo de aquel momento. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me gustaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Gracias a todos. Gracias a todos. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.